¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz martes. Yo creo que alguien se ha propuesto que yo acuda cotidianamente, diariamente a hacer los vídeos enfadado. Especialmente cuando hablamos del caso Sancho. De verdad, os pido que paréis. Os pido que paréis. Una cosa son las vidas privadas de los personajes, en cualquier historia, pero más en una historia truculenta como esta, con un crimen atroz de por medio, con una víctima que se llama no Daniel Sancho, sino Edwin Arrieta, un médico cirujano colombiano con toda la vida por delante y que fue presuntamente asesinado en Tailandia. Hay una confesión, pero presuntamente asesinado porque hasta que no haya una sentencia nosotros tenemos que hablar y respetar esa presunción de inocencia, en Tailandia para luego ser descuartizado, os voy recordando la historia, para luego ser descuartizado en 17 partes, meter todas esas partes en una bolsa de basura y repartirlas por toda la isla con la intención de que la policía no encontrara jamás ese cadáver, jamás se hubiera sabido del paradero de Edwin Arrieta y este señor ahora mismo a lo mejor estaría disfrutando de unas vacaciones o incluso de una luna de miel, no lo sabemos porque han trascendido tantas informaciones y a no ser por la torpeza de este señor, esto es lo que estaría sucediendo. Tendríamos una familia en vilo que no sabría qué ha sucedido con Edwin Arrieta que estaría desaparecido probablemente en Tailandia, ya habrían dejado de investigar y este señor se estaría viviendo su segunda, tercera, cuarta o quinta vida Daniel Sancho, hablo porque ya no sé cuántas vidas tiene, parece un gato por lo que va trascendiendo digo, porque trasciende primero que tiene novia luego resulta que no, que la novia no tiene pero tiene una amiga especial luego resulta que hay también a Edwin Arrieta que supuestamente le ha hecho chantaje bueno, en fin, esta es la historia que tenemos y fijaros la crudeza de esta historia, insisto si no es porque esta persona actuó como un zopenco si no fuera porque esta persona actuó como un zopenco y dejó pistas por todos los sitios que si fuera un escape room no hubiera salido ahora mismo quizás no sabríamos del paradero de Edwin Arrieta le daríamos por desaparecido y quién sabe hasta cuánto tiempo así una cosa es el hecho en sí, que es lo que están investigando por cierto esa investigación ha finalizado, ayer os lo comentábamos tenéis el vídeo a vuestra disposición, os lo dejo al final han terminado ya esas investigaciones policiales y ya se ha presentado el informe a las autoridades pertinentes en este caso a la fiscalía para que el ministerio público pueda evaluarlas y fijarlo cuando lo considere necesario antes de esa fecha del 28 de octubre una vista oral esta es la actualidad este es el contexto y las investigaciones lo que van a intentar determinar o ese informe lo que va a intentar determinar déjense de paranoias y de pajas mentales es que efectivamente Daniel Sancho a pesar de haber hecho esta confesión porque tú puedes confesar un crimen que no has hecho es el responsable es el culpable de este crimen y van a intentar demostrar además que ha sido un crimen cometido con premeditación y en función a esas pruebas en el lugar del crimen encontraron más de 60 y en función de esas evidencias y de esos indicios se va a hacer el juicio y se va a determinar una condena la que sea y luego están las vidas personales de ellos bueno está la vida personal de Sancho porque la vida personal de Edwin Arrieta ¿sabéis cómo la podemos retratar? solo a base de recuerdos solo a base de recuerdos y Daniel Sancho ahora me parece que lo estamos mostrando al mundo como Lorenzo Llamas el rey de las camas ¿no? vamos al final a convertir a Daniel Sancho en el no sé en el macho ibérico a seguir en una especie de conquistador exitoso cuando su vida es una farsa y es una mentira y a mí me duele me duele porque tenemos una familia que todavía está esperando hacer sepultura de esa persona que fue presuntamente asesinada y nosotros aquí nos dedicamos a divertirnos o a intentar conseguir más audiencia filtrando vídeos como estos que además que además por si fuera poco los sacamos de contexto y nos inventamos titulares no digo que sea este caso esto es del programa Tardear programa de Ana Rosa Quintana ayer 2 de octubre nos filtra en este vídeo de Daniel Sancho divirtiéndose con una joven en la cama ahora os ofreceré el contexto pero da igual da igual porque muchos medios de comunicación ya tienen lo que querían para ese día 2 de octubre hombre imágenes de Daniel Sancho con una joven que no era su novia en la cama ya lo tenemos el vídeo sexual de Daniel Sancho se filtra el vídeo sexual a ver cuántos vídeos sexuales vamos a filtrar de Daniel Sancho tenemos el que supuestamente tenía Ed Winning con el que le chantajeaba que todavía no se ha podido demostrar yo de hecho voy a esperar a ese juicio pero según las informaciones oficiales policiales que tenemos se hablaba hablaba Big Jock responsable de la investigación número 2 de la policía tailandesa de que se intentarían recuperar esos mensajes de los teléfonos porque Daniel Sancho supuestamente habría borrado esas evidencias que tampoco se entiende si tú tienes evidencias de que alguien te está chantajeando para qué vas a borrar esas evidencias para que no te relacionaran con Edwin Arrieta bueno en fin y el móvil de Edwin Arrieta que todavía hasta donde sabemos no ha aparecido entonces tenemos una supuesta un supuesto chantaje que esto es en términos de relato de Daniel Sancho con un vídeo sexual supuesto también de por medio y ahora tenemos otro vídeo sexual que no es tal que no es tal porque esto que ven aquí amigos y amigas esto que ven aquí es una especie de museo es un lugar donde pues muchos visitantes se hacen fotos aquí y están Daniel Sancho y esta y esta chica de la que dijimos el nombre hace unos días pero es verdad porque si estoy protegiendo a la novia de Daniel también tengo que proteger a esta persona a pesar de que sea influencer se están divirtiendo y les están grabando son conscientes de que les están grabando y aquí de vídeo sexual no hay nada están haciendo tonterías están haciendo el pájaro están haciendo el bobo como hacemos muchos a veces en determinados contextos cuando vamos a lugares venga va grámame y hacemos el tonto esto no es un vídeo sexual esto no es un vídeo íntimo esto no es nada de lo que se está intentando vender en muchos medios de comunicación para intentar conseguir el click fácil no esto que demuestra básicamente lo único que demuestra es que este señor y esta señorita mantenía una relación cordial al menos en estas imágenes que había química entre ellos pero por estas imágenes no podemos decir nada más que se conocían que supuestamente es una persona con la que viajó a Ibiza y a Formentera en un viaje en el que también estaba Edwin Arrieta esta persona sigue en redes sociales a Edwin Arrieta como Edwin Arrieta no es un personaje público es de suponer que si le sigue en redes sociales si le sigue en redes sociales es porque se conocieron en ese viaje presuntamente y ya está y ya está un viaje de placer que hicieron estas imágenes creo que son de dos meses antes del crimen dos meses antes del crimen habría conocido a esta a esta persona porque ahora lo que nos dicen fijaros es que el problema es que estamos creo que estamos intentando convertir esto en una telenovela de estas diarias que sabemos venga después del informativo la novela ¿qué pasará hoy con los protagonistas? pues mira resulta que Daniel Sancho ya no estaba con la novia Daniel Sancho estaba con esta chica sería esta chica con la que se quería reunir en Tailandia ¿y qué pasa con la novia? ¿y por qué luego cuando está en la cárcel Daniel Sancho sí que habla de la novia? ¿y por qué Daniel Sancho sí que dice que le escribió una carta para que se alejara de él? entonces es como que cada día necesitamos inventar una historia de estas sentimentaloides una novela con perdón de estas novelas turcas que se han puesto al menos de moda aquí en España una telenovela lo que quieran pero el problema es que este personaje que estamos convirtiendo en un actor no es actor el actor es su padre y era su abuelo este señor hasta donde sabemos era un vividor es decir un señor sin oficio ni beneficio un señor sin un oficio conocido un señor que se inventaba cosas un mentiroso compulsivo un señor que hacía creer siempre lo que no era y un señor que probablemente por su atractivo físico tendría cierta repercusión en determinados aspectos y en cuanto a ocio nocturno a lo mejor tenía don de palabra porque los charlatanes a veces lo que tienen es esto y se dedicaba a hacer acciones de ocio de ocio nocturno para determinados locales discotecas punto esto es lo que sabemos de daniel sancho a ese señor que estamos convirtiendo ahora en el pilar de esta telenovela como si cada día necesitáramos saber de episodios de esta telenovela y si además los podemos ir retorciendo un vídeo de contenido sexual ahí está daniel sancho con otra mujer en la cama madre mía y sigo escuchando de hecho en el propio programa de tardear que repiten como un mantra que esta chica esta chica que no veis pero esta chica que os podéis imaginar que está aquí con daniel sancho que esta chica repiten como un mantra que esta chica va a ser clave para la defensa de daniel sancho fijaros podría declarar la chica en el juicio la defensa de daniel sancho la amiga especial de daniel sancho que puede ser clave y una vez más como no esa expresión que la vamos a hacer a universal de un nuevo giro estoy desnucado ya de los giros que han habido en este en este caso desnucado voy a al final voy a tener que ir en collarín voy a tener que ir con collarín por culpa de de los giros inesperados además de del caso daniel sancho vosotros creéis que una señora que ha conocido daniel sancho no quiero ponerme ni en el papel de juez ni de abogado ni nada ahora solo estoy tirando de sentido común de ciudadano y efectivamente no estoy haciendo información en estos momentos aviso hago valoración ustedes creen que si como es cierto este señor conoció a esta chica solo dos meses antes del del crimen sobre Edwin Argueta esta señora esta señora va a ser clave en una investigación donde hay un crimen de por medio y se ha demostrado que el único a priori responsable es daniel sancho un descuartizamiento y una premeditación el testimonio de esta chica va a aportar algo por el simple hecho de que estaba o que conocía a daniel sancho y a Edwin que probablemente le conoció en una salida esos dos meses y quien me dice a mi puestos a hacer edulcuraciones que el señor daniel sancho y esta chica no estaban aprovechándose del dinero de Edwin Arrieta para poder hacer determinados viajes que ellos no se podían permitir es que si nos podemos a edul si nos ponemos a a a pensar hacer elocuraciones es que podemos pensar cualquier cosa entonces que sentido tiene esto para para el crimen ninguno absolutamente cero 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 lo he dicho mil veces las autoridades tailandesas están centradas en demostrar que daniel sancho es el autor no solo confeso es el autor de ese crimen atroz y que además lo habría hecho con premeditación esa es la principal va a ser la principal el principal pilar de las investigaciones policiales algunos dicen bueno los motivos le hacía chantaje bueno supongamos que le hacía chantaje como atenuante en tailandia lo dudo lo dudo pero además te hacen un chantaje tú tienes instrumentos directos para denunciarlo si te estaban haciendo un chantaje porque dos meses antes del crimen viajas a Formentera y a Ibiza a las Baleares con Edwin Arrieta la consecuencia de ese chantaje por filtrar que unas imágenes íntimas pues muchas personas desgraciadamente han sufrido extorsiones de este tipo muchas personas esto es así esto pasa y especialmente los personajes públicos entonces hay instrumentos hay cauces hay vías y ninguna de ellas pasa por terminar con la vida de una persona entonces jodido jodido lo tenemos si si la línea de la defensa pasa porque esta chica declare tampoco sabemos qué tipo de relación tienen esta chica y Daniel Sancho ni de complicidad es que de verdad a veces decimos unas cosas pero pero en fin ahí está Edwin ahí está ahí está Edwin que este sí que no se puede defender esta es la gran injusticia también de este caso que pueden trascender muchísimas teorías de la conspiración muchísimas valoraciones pero no está esa persona para defenderse no está no existe Daniel Sancho tiene muchas personas él mismo se puede defender Edwin Arrieta no por lo que sea decidieron mantener esta relación en cierta clandestinidad pocas personas eran conocedoras de esta relación entonces Edwin Arrieta no tiene quien pueda rebatir determinadas cosas pero yo entiendo y así será que todo lo que se diga vídeos de contenido sexual extorsiones amenazas acosos se tiene que demostrar esto lo primero y si se demuestra entiendo yo que será la justicia quien determinará qué peso pueden tener estos capítulos a la hora de juzgar un caso de supuesto o de presunto crimen con premeditación esta es la única realidad que tenemos podemos hacer los vídeos que queráis podéis hacer los directos que queráis podemos hacer los programas que queráis podemos llenar horas y horas y horas en radio televisión canales de youtube lo que queráis pero realmente esto es lo único palpable esto es lo que hay esto y que mientras una persona está entiendo yo que apartada en el módulo de enfermería de una cárcel desde hace un mes y pico hay otra familia que dos meses después de ese cruel asesinato todavía espera para poder dar sepultura a su ser querido no hay más para mí no hay más y no se trata de posicionarse de subjetividades de objetividades es esto es esto y a partir de la apertura del juicio seguir el caso a través de lo que trascienda oficialmente en ese juicio punto punto lo demás ruido humo sensacionalismo morbo por cierto ayer quiero felicitar al periodista espera que os lo digo quiero decir el nombre Juan Soto y Bars Juan Soto y Bars menos mal un brote verde de esperanza uno más ayer en espejo público hablando de ese incendio de Murcia terminaban de entrevistar a la madre de una de las personas desaparecidas y por fin alguien que habla de abrazarse al sensacionalismo y por fin un periodista que dice a mí estas imágenes me incomodan ¿qué nos está aportando este testimonio? en la línea del vídeo que hicimos que también os voy a dejar al final de este de ese QR el código QR de la vergüenza en un informativo poner un código QR para que la gente pueda escuchar el último audio que mandó una joven creo que era ecuatoriana antes de morir a su madre al menos este señor Juan Soto en un lugar donde se hace sensacionalismo porque es muy fácil hacerlo desde fuera como estoy yo pero es de más valentía estar dentro y desde allí decir compañeros yo no soy bombero no soy policía no soy arquitecto yo lo que soy es periodista es lo que dijo y como periodista a mí hay imágenes a mí hay testimonios a mí hay formas de proceder que me incomodan porque estamos abrazados constantemente a ese sensacionalismo en el momento en el que vemos una tragedia nos preocupa más generar impacto generar visitas generar ruido que la gente venga va que vamos a ganar al programa de la competencia venga YouTube que vamos a hacer 100.000 visualizaciones venga no sé qué lo otro que explicar realmente los casos que contar con con los testimonios pero sin ir a buscar ese morbo personas que puedan y estén en un estado emocional para hablar y puedan aportar detalles a la información eso es lo importante y especialmente no olvidarnos que hay gente que lo que quiere es informarse bien que le dan igual todas estas cosas es verdad que hay mucha población que todavía se deja llevar por el morbo esto es así el morbo vende Daniel Sancho venga que vídeos funcionan así lo mató así le descuartizó el cuchillo que tenía Daniel Sancho no sé dónde Daniel Sancho y el mapa así se sienten los padres de Edwin Arrieta así se siente la hermana de Edwin Arrieta bueno claro cómo se va a sentir una hermana bueno pero Daniel Sancho qué 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 con qué le mató al final eso fue murió degollado o qué 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 y lo de la puñalada 6 7 1 6 3 8 9 7 8 6 7 1 6 3 8 9 7 8 número de teléfono habilitado para aquellos que queráis enviar notas de voz con vuestras opiniones vuestros mensajes podéis podéis saludar podéis decir desde dónde veis este canal qué es lo que os gusta y yo en la medida lo posible los intentaré poner en vídeos en vídeos posteriores de acuerdo 2 6 7 1 6 3 8 9 7 8 y ese número de teléfono como sabéis también está habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir con la con la mejora del canal o que queráis contribuir con la independencia informativa también del canal para que el canal tenga recorrido y podamos estar mucho tiempo estar aquí podremos estar mucho podamos estar mucho tiempo aquí haciendo nuestro nuestro trabajo y aportando nuestro granito de arena tal y como entendemos la la profesión además os podéis suscribir ya sabéis que es gratis muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo en las últimas horas habéis hecho que lleguemos en tiempo récord casi a los 97.000 yo creo que hay muchas ganas de seguir creciendo así que os lo agradezco y si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar al like si os ha gustado que a nosotros también nos ayuda a mejorar y a posicionar los contenidos como siempre os digo besito para ellas abrazo para ellos a seguir disfrutando de este martes hoy día 3 ya de octubre chao y Gracias.